Se me acaba el argumento Y la metodología Cada vez que se aparece frente a mí tu anatomía Porque este amor ya no entiende De consejos ni razones Se alimenta de pretextos y le faltan pantalones Este amor no me permite estar en pie Porque ya está, me ha quebrado los talones Aunque me levanté volveré a caer Si te acercas nada es útil para esta inútil Y frutas ciegas, sordos, mudas, torpesas de esta ruta Es todo lo que he sido Por ti me he convertido en una cosa que no hace Otra cosa más que amarte Pensar en ti día y noche y no sé cómo olvidarte ¿Cuántas veces he intentado enterrarte en mi memoria? Y aunque diga ya no más es otra vez la misma historia Porque este amor siempre sabe Hacerme respirar profundo Ya me trae por la izquierda y de pelea con el mundo Si pudiera exorcitarme de tu voz Si pudiera escaparme de tu nombre Si pudiera arrancarme del corazón Y esconderme para no sentirme nuevamente Bruta, ciega, sordomuda, torpes, plasta y testaruda Es todo lo que he sido Por ti me he convertido en una cosa que no hace Otra cosa más que amarte En ti día y noche y no sé cómo olvidarte Ya, 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 ya Ya, 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 ya Es esta flaca fea, despeñada Torpe con valencia, me está desquiciada Completamente descontrolada Tú te la escondes, no mereces nada A veces me ha vuelto la cabeza unido, como solamente no tiene este estilo Y no me escuchas lo que te digo, mira qué es lo que vas a hacer conmigo Bruta, ciega, sordona, torpe, flesta, esta luna Ha estado enloquecido, por fin me he convertido en una cosa que no hace, otra cosa más que amarte Piensa en ti día y noche y no sé cómo olvidarte Bruta, ciega, sordona, torpe, flesta, esta luna Ha estado enloquecido, por fin me he convertido en una cosa que no hace, otra cosa más que amarte Piensa en ti día y noche y no sé cómo olvidarte Bruta, ciega, sordona, torpe, flesta, esta luna Ha estado enloquecido, por fin me he convertido en una cosa que no hace, otra cosa más que amarte Piensa en ti día y noche y no sé cómo olvidarte Bruta, ciega, sordona, torpe, flesta, esta luna Ha estado enloquecido, por fin me he convertido en una cosa que no hace, otra cosa más que amarte Bruta, ciega, sordona, torpe, flesta, esta luna